El Estatuto responde a la necesidad de afrontar la discriminación que sufren las mujeres en el sector agrario, sobre todo en lo que se refiere a su reconocimiento profesional, así como el ejercicio efectivo de sus derechos profesionales, sociales y fiscales. Y que contribuirá a que las mujeres agricultoras vascas ocupen el lugar que por su dedicación y por su trabajo les corresponde en el ámbito de las explotaciones agrícolas. Se trata de una ley pionera, sin precedentes normativos. El Gobierno quiere corregir la desigualdad que hay entre mujeres y hombres en el medio rural. El Estatuto consta de 31 artículos, entre los que cabe destacar la nueva figura de titularidad compartida y la necesidad de contemplar los factores diferenciales sobre la salud de mujeres y hombres. Además de visibilizarlo, queremos poner sobre la mesa el trabajo que realizan, la realidad de ese trabajo que realizan en un sector que ha sido especialmente invisible para ellas, a pesar de que han llevado una carga de trabajo muy importante. Se trata de una ley que contribuirá a que la actividad de la mujer en el mundo rural se desarrolle con las máximas garantías de profesionalidad, dignidad y seguridad.